Cómo hervir pasta por Van Kams Para hervir la pasta, debemos tener en cuenta tres puntos. Por cada 100 gramos de pasta, debemos agregar un litro de agua. También debemos saber que la porción de sal es de una cucharada por litro. Y por último, no debemos agregar el aceite, pues es un mito y además no deja que la salsa se adhiera a la pasta. Con estos tres tips, tendrás una pasta cocida y en su punto.